El Juzgado Sexto Especializado de Bogotá sentenció que el ex subdirector del DAS, José Miguel Narváez, participó en la conformación del grupo G3, que tenía como misión seguimientos ilegales a congresistas, periodistas y defensores de derechos humanos de oposición al gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Él intentó durante más de seis años justamente evitar una condena y hemos logrado que sea condenado. Ahora no ha sido condenado a la pena de prisión que esperábamos porque se han declarado prescritos unos delitos. El colectivo de abogados de defensa de víctimas como el senador Iván Cepeda, Piedad Córdoba y Gustavo Petro buscará que este delito sea declarado en Colombia delito de lesa humanidad, así como ante organismos internacionales. En relación con todas las investigaciones del DAS que comprometen la cabeza de gobierno de ese entonces de Álvaro Uribe Vélez, que se reconozca que hubo un crimen de lesa humanidad de persecución política. El juzgado compulsó copias a la comisión de acusación para que sea tenida en cuenta la investigación que ya cursa desde hace varios años en contra del expresidente Uribe por estos mismos hechos.